La historia nos muestra numerosas leyendas y relatos que hablan de la existencia de la llamada tierra prometida. Tal es el caso de los aztecas, quienes salieron de Aztlán en busca de ese lugar donde fundarían su nación, y tras vagar por siglos la encontraron. Pero igualmente es el caso de los judíos, un pueblo que ha vivido en el exilio de su tierra natal y que tras siglos de deambular y dispersarse por diversos países de Europa, tras años de pogromos e injurias, lograron regresar a su llamada Eretz Israel. ¿Pero a qué costo? ¿Una guerra en contra de un pueblo palestino que ha sido víctima de pogromos e injurias? ¿El descontento de la liga árabe y años de atentados terroristas entre árabes y judíos? Dos pueblos que hasta la fecha sufren y no han encontrado la paz. Y por si fuera poco, han manchado de sangre la llamada tierra prometida de uno de ellos. Sionismo, 33º canto del ritual. Sionismo, 34º canto del ritual. ¡Gracias! 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 También conocido como el nacionalismo judío Se organizó como movimiento político en Europa a finales del siglo XIX Toma su nombre de Monte Sion La colina de Jerusalén sobre la cual se edificó el Templo de Salomón Adopta las características de los nacionalismos étnicos Muy difundidos entre los pueblos sin estado de la Europa Oriental y Central De donde era originaria la mayoría de las comunidades judías europeas A diferencia de los otros pueblos de la región Los judíos no compartían entre ellos ni idioma ni territorio Y sus disparidades culturales de un país a otro eran bastante significativas Lo que les unía, identificaba y diferenciaba Era su religión, era su religión, el judaísmo Esta religión llevaba asociada la referencia a una patria sagrada Con una localización específica Era llamada Eretz Israel y se ubicaba en Palestina El objetivo sionista de construir un hogar nacional en Palestina De resucitar un estado propio Permitió movilizar a los distintos colectivos judíos Más aún si tenemos en cuenta que a finales del siglo XIX Convergieron dos fenómenos que afectaron de manera muy negativa A las condiciones de vida y a las expectativas de las comunidades judías de Europa En primer lugar, tenemos la toma de conciencia de los límites de la integración judía en Europa Occidental Y la segunda, la reedición del viejo antisemitismo en Europa Oriental Y la segunda, la reedición del viejo antisemitismo en Europa ¡Gracias por ver! 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 prestado demasiada atención al principio mantuvo tesis asimilacionistas pero a raíz del caso Dreyfus un notorio proceso antisemita ocurrido en Francia hacia el año 1894 y en el cual un capitán judío del ejército francés Alfred Dreyfus fue injustamente acusado de traición inculpado de espiar para Alemania y esto le supuso un punto de inflexión ante el asimilacionismo y lo llevó al nacionalismo ya que en sus propias palabras asistir al proceso del caso Dreyfus y la agitación antisemita que se generó en torno a ese caso fue lo que le convirtió definitivamente en un sionista que se generó en torno a ese caso que se generó en torno a ese caso y 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 x y y y y y La muerte, las armas, ya que ya ven la meta Ellos van a fallar con la luz de la luz La tierra de besos se brilla con fuego La muerte se siente con la pena La muerte se siente con la miedo La muerte se siente con la muerte There is no end of war They can deny some extreme fear My life is human, they're lacking Her body from all of what follows it form Son is on fire, it's blood in the eyes Prevent to come to attack Don't create the midface of this And save my head off my distance If I'm in a boy, I should decide The time to return to the end What's the day living dead? And I've got to fight better What's not the death to us and the light? The source of darkness is gone Being buried in the light There was no end The dark dark goes to us The light goes to us We are already seeing it They will fall With the dark 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 The earth and the land It will shine with fire Los precedentes del sionismo son mesiánicos y místicos El regreso a Israel no solo conllevaría la salvación de los judíos sino que también la culminación de los tiempos, la llegada del Mesías y por supuesto su reinado sobre la tierra Durante los siglos XVIII y XIX la ilustración y el liberalismo impulsaron la emancipación de los judíos de la Europa Occidental y sobre todo de Estados Unidos Emancipación que hay que entender como el exceso de la discriminación, la igualdad civil y su completa integración como ciudadanos de pleno derecho en sus respectivos estados Aunque con lentitud, retrocesos y límites representó un gran cambio en la autopercepción de la comunidad judía de Europa Occidental de manera similar a lo que estaba sucediendo con la cultura cristiana occidental La cultura judía se renovó y se secularizó abriéndose ante ella todo un nuevo mundo de posibilidades integración, igualdad, progreso y promoción social entre otras cosas Las respuestas individuales fueron dispares pero el abandono de la fe y la secularización y aún la conversión al cristianismo y el enlace con familias no judías fueron abundantes Otros destacaron los valores del judaísmo y sus aportaciones a la cultura occidental incluso manteniendo la fe pero reformada y secularizada Para algunos dirigentes, la identidad judía y por lo tanto sus bases de poder estaban en peligro Su apuesta por las señas de identidad, por la especificidad judía se vio reforzada por el romanticismo y por los retrocesos en el progreso de emancipación e integración tanto más intolerables, cuanto más avanzado estaba este El nacionalismo romántico añadió la consideración de que todo pueblo constituye una nación y de que toda nación para garantizarse su progreso y aún su supervivencia debe dotarse de un estado A mediados del siglo XIX todavía eran compatibles la lucha por la construcción nacional y el liberalismo El primer sionismo aún era liberal, pero pronto dejaría de serlo Los judíos como otras colectividades participaron en las revoluciones liberales La cuestión judía se convirtió en un banderín de enganche de esos movimientos y en una prueba de liberalismo Hemos apuntado como la creciente integración había impulsado la ilustración judía Una eclosión cultural En este contexto intelectual se formaron los pensadores sionistas Su preocupación inicial fue la persistencia y el recrudecimiento del antisemitismo tradicional en la Europa del Este Especialmente a partir de 1880 con la reedición de los criminales pogromos Así como la miseria y postración de las masas judías de aquella parte del continente Frente a estos problemas ML Lilievul proclama la vuelta a Israel Y muchos judíos abandonarían la Europa del Este Pero para instalarse en la Europa Occidental e inclusive en Estados Unidos Esta afluencia de inmigrantes alimentará el nuevo antisemitismo que estaba surgiendo en la Europa Occidental Como un fruto más de la crisis, de la ilustración y del liberalismo de finales del siglo XIX Leo Pinsker apelaba a la solidaridad de los judíos relativamente prósperos e integrados de Alemania Para ayudar a la miserable y perseguida comodidad judía oriental La solución de cuyo problema situaba en su agrupamiento en algún territorio prioritariamente Palestina Donde se autoemanciparían formando una nación verdadera Sin suscitar apenas apoyo entre los judíos occidentales Contó con la aprobación y la colaboración de algunas asociaciones orientales como los Hope Bay Sion Que significa amigos de Sion Para la promoción del asentamiento de agricultores y artesanos judíos en el territorio palestino Aunque para su viabilidad resultó imprescindible la participación de altos financieros judíos Entre ellos la familia Rothschild de Francia Con mayor realismo, otros pensaban que las posibilidades de asentamiento en Palestina eran bastante limitadas Pero que las condiciones de esa región sí permitían la creación de un centro cultural que regenerase el judaísmo Y mantuviese la unidad de la nación judía diseminada por distintos países Como parte de este programa nacionalista se creó el hebreo moderno Como retorno a la lengua originaria Se rechazó de la más difundida y viva de las lenguas habladas por los judíos El yiddish, considerado un símbolo de la postración judía Aunque con una justificación defensiva frente a la persecución Se estaban dando firmes pasos contra la asimilación y por el mantenimiento de la especificidad judía Este proceso se alimentaba también del miedo y de la pérdida de identidad de las masas Y la reducción de la influencia de las élites judías Y encontró un contexto histórico muy propicio El desarrollo de los nacionalismos étnicos en Europa del Este Y la crisis de la modernidad que afectó a la cultura occidental Cuando hacia 1884 se celebró una primera asamblea sionista Que se dotó de cierta continuidad institucional Los principios del sionismo ya estaban haciendados Los judíos son una nación Tienen derecho a un territorio en el que constituirían su propio estado Los judíos son una nación Los judíos son una nación Los judíos son una nación ¡Suscríbete al canal! 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 diseñado un proyecto concreto, la colonización judía de Palestina como aplicación práctica e factible de la solución nacional al problema judío. Esto distaba de ser dominante en las conciencias de las masas judías. Incluso eran más los judíos opuestos al movimiento, unos por considerar que debían integrarse en las naciones a las que pertenecían, otros por considerar nacionalistas estas muestras, pero dirigidas en otro sentido. Podían continuar con una nacionalidad dispersa, identificable por la cultura popular yidish, y otros por motivos de ortodoxia religiosa, pues el regreso a Israel solo se haría bajo la dirección divina para iniciar la culminación de los tiempos. Para estos últimos el sionismo era una peligrosa herejía que intentaba forzar la voluntad divina. La Usca La Son, of the past The end wish of death He is Constance is my only friend The darkness I find He is I lost the only life The end will fade and die The memory Of days Not Gone Rebuke To ignite The memory Of days Not Gone Rebuke To ignite Lost in the thought Of the past The end wish of death He is The darkness I see My only friend The darkness I find The darkness I find The darkness I find The darkness I find The end will fade and die The darkness I find 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video. El peso de los planteamientos religiosos ortodoxos en el movimiento sionista también acarreó serios problemas. En el proyecto inicial de Herzl, la religión no jugaba ningún papel público. Siguiendo los principios liberales, era una cuestión del ámbito privado. Pero los grupos religiosos ortodoxos integrados en el sionismo conseguirán una influencia creciente en el movimiento y posteriormente en el Estado de Israel. Para el nacionalismo étnico en el que pronto se convirtió el sionismo, la religión era un elemento fundamental de la identidad nacional que facilitaba la adhesión de los judíos a este movimiento. Los líderes sionistas podían presentarse públicamente como laicos desvinculados de la religión. Pero esta les resultaba imprescindible, pues estaban profundamente interesados en las señas de identidad colectivas de la nación judía. En este contexto, los judíos ortodoxos insistirán en el cumplimiento de los preceptos religiosos y conseguirán importantes parcelas de poder que, si bien referentes a la esfera privada, no dejan de influir en la vida pública. Otro motivo esencial fundamentó la influencia de la religión en el proyecto sionista. Después de todo, ¿qué derecho sustentado en principios jurídicos podían esgrimir los individuos o el colectivo judío sobre la tierra de Palestina? Como mucho, los títulos adquiridos por compra. Pero incluso podía hacerse alguna objeción a estos. El concepto jurídico de propiedad privada sobre la tierra era reciente en el Imperio Otomano. Se estableció a favor de los notables locales, sin tener en cuenta los derechos de los campesinos palestinos. Además, el proceso de compra era lento. En la segunda mitad de los años 30, solo poseían el 5% de la tierra. La única respuesta a la pregunta de por qué el pueblo judío tenía derecho a Palestina solo podía ser el recurso a la religión, donde encontrarían unos supuestos derechos históricos que serían prioritarios a los detentados por la población árabe. Estos derechos históricos forman parte del mito. Están inscritos en la Biblia. Dadas las características de la cultura judía, Palestina era un poderoso banderín de enganche, casi una condición necesaria para el sionismo. Imprescindible, si no tenemos en cuenta lo que realmente estaban haciendo las masas judías. Emigrar a Europa, a Estados Unidos. Entre 1880 y 1914, unos 2.750.000 judíos salieron de Europa Oriental, en Palestina. En 1914, solo había unos 85.000. de la Junta Sheila. La Junta una act 11.5-2042.000.000.000.000ced HP. ¡Gracias! 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 El movimiento sionista, aunque minoritario, se mostró muy activo y estimuló una nueva emigración a Palestina. Estos pioneros constituyeron el sionismo práctico, cuyas características específicas les diferenciarán del sionismo oficial, más liberal y burgués. Entre ellos destacaron los poales Sion o trabajadores de Sion. Merece la pena adelantarse a los acontecimientos y resumieron sus planteamientos, puesto que esta fuerza protagonizará el proceso que lleva desde la declaración Balfour, el compromiso de Gran Bretaña con la causa sionista en 1917, hasta la constitución del Estado de Israel en 1948. Llegados entre 1904 y 1914, con la segunda alia, Ascenso a Israel, oleada de inmigrantes judíos en Palestina, fueron numerosos los pioneros laboristas que se percibían a sí mismos como la vanguardia impulsora del proceso de construcción nacional. Pronto dominarán la vida pública del Kisub, comunidad judía en Palestina. Por su procedencia intelectual, su discurso conservará constantes apelaciones al programa igualitario socialista, aunque no dieron ningún paso efectivo hacia la construcción de un nuevo modelo de sociedad alternativo al capitalismo. Su pensamiento consistía en una modalidad del socialismo nacional, corriente política en expansión a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, síntesis entre el socialismo no marxista y el nacionalismo étnico. Lo verdaderamente importante es el esfuerzo en pro de la nación, lo que lleva a exaltar el papel de los trabajadores. Pero, por otra parte, no hay nada intrínsecamente malo en el burgués financiero, empresario o comerciante, si con sus medios de producción contribuye al proyecto nacional. Así, propiedad privada y capital solo son perniciosos si se utilizan de manera egoísta para el enriquecimiento personal de sus propietarios. No hay por qué abolir el capitalismo, pues es un medio eficaz en el desarrollo de la nación. Por supuesto, el esfuerzo y el sacrificio es más evidente entre los trabajadores manuales, sean agricultores, jornaleros, artesanos, obreros. Y a ellos se dedican los principales elogios, sin apenas traducción práctica. Su esfuerzo contribuye al bien general, son imprescindibles y deben ser protegidos de la explotación y también de la competencia extranjera. Lo que justificaría la campaña del sindicato Istadrut, Confederación General de Trabajadores Judíos de la Tierra de Israel, contra los jornaleros árabes y contra los agricultores judíos que los contrataban, o el boicot a los productos árabes y contra los consumidores judíos que los adquirían. Gracias por ver el video. 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 The story. 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 Sins Sins El principal peligro de la nación así concebida es el individualismo, núcleo del pensamiento moderno. La nación tampoco puede albergar un cuerpo extraño en su interior, la nación sí que es homogénea, pero los sionistas y los pioneros en Palestina reclamaban un estado propio y difícilmente aceptarían un solo estado compartido por judíos y árabes. En el contexto geográfico de las nacionalidades de Europa Oriental, la distribución espacial de estas compone un rompecabezas de difícil resolución. El territorio dominado es fundamental para las posibilidades de supervivencia de la nación, por lo que se trata de conseguir un territorio continuo, cosa que solo es posible a costa de otros. Los planteamientos de los pioneros en Palestina son coherentes con estas expectativas, rescatar las tierras vaciadas de árabes. Aceptarán la partición de Palestina y los desplazamientos de población no solo porque fue diseñada en su favor, también por principio. Los pioneros de la segunda alia, llegados a Palestina desde Europa Central y Oriental a principios del siglo XX, son fundamentalmente nacionalistas. Su principal objetivo es construir la nación judía, dotarse de un estado. Ellos dirán salvar la identidad judía, pero la identidad nacional que propugnan no es la de la diáspora, que desprecian. Uno de los mitos fundacionales de esta nueva nación ancestral será precisamente la negación de la diáspora. Aquella no fue más que un paréntesis en la historia de la nación judía, y todas sus elaboradas creaciones culturales son rechazadas como manifestaciones de un pueblo enfermo o en una situación anómala. La sustitución del yiddish por el hebreo reinventado refleja claramente este rechazo. Otro mito fundacional de enorme trascendencia, puesto que determinará en gran medida la actitud de los pioneros para con los palestinos, será el retorno a la tierra. Que también nos remite al problema de la legitimidad del asentamiento judío y la dimensión colonial de éste. Este es el sentido del eslogan, una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Ya hemos analizado el racionamiento del sionismo al reivindicar Palestina como parte de la solución nacional al problema judío. Su reclamación se fundamentaría en un supuesto derecho histórico recogido en la Biblia, superior al que pudieran esgrimir los palestinos quienes no habían sabido poner en valor su tierra, que nunca se dotaron de una soberanía y, añaden algunos, cuyo espíritu nacional se habría mostrado estéril. Ese derecho histórico se actualizaría por el esfuerzo, por el trabajo físico en el campo. Es el mito de la colonización conquistadora. Pero la tierra no está vacía, había que vaciarla. La compra de tierras a grandes latifundistas absentistas iba acompañada de la expulsión de los arrendatarios palestinos y con la campaña de trabajo judío también de la exclusión de los jornaleros árabes. La utopía de convivencia y colaboración entre las dos comunidades era cada vez más difícil. Tampoco había figurado en la agenda de los pioneros ese desprecio de lo árabe, de los palestinos y de sus derechos. Tampoco había un índice en el cariz colonial. Pero se trata de una colonización de poblamiento, de sustitución de poblaciones. Solo más tarde, con la expansión del Estado de Israel ocupando el territorio asignado a los palestinos, se asemejaría al apartheid. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y bueno, hay distintas manifestaciones, distintas variantes, está... Más o menos las tocamos, el sionismo socialista, el revisionista, el general, el religioso, el político, el realizador, el sintético, el espiritual... A grosso modo, fuimos tocando estos temas, hablando un poco de esto... Pero hay algo llamado sionismo cristiano... Durante los últimos 20 años, pero han sido objeto de atención por parte de los especialistas en Medio Oriente y de los medios de comunicación, después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001... Básicamente, señores... Básicamente, señores, es un movimiento dentro del fundamentalismo protestante que ve en el Estado de Israel el cumplimiento de las profecías bíblicas y por tanto ha de ser ayudado política, financiera y religiosamente... Básicamente, algunas bandas de Black Metal, como Ad Ominem, más o menos hablan o protestan en contra de este desmadre... De por qué países como Inglaterra, Estados Unidos, han apoyado y se han hecho de la vista gorda ante las atrocidades que ha cometido Israel en contra del pueblo palestino... Es un desmadre bastante complejo, señores... Según tengo entendido, el sionismo cristiano está situado dentro de lo que es el evangelismo protestante... Que, bueno, está muy encasillado allá en Estados Unidos este desmadre... Pero, básicamente, es una parte del ala fundamentalista cristiana-protestante... Puesto que, bueno, debemos de saber que el movimiento evangélico es mucho más extenso y mucho más diverso en su desarrollo histórico y teológico... Dice, por ejemplo, aquí que el sionismo cristiano creció a partir de un sistema teológico particular denominado dispensa premilenarista... Que apareció a principios del siglo XIX en Inglaterra... Coincidiendo con un gran auge de las doctrinas milenaristas... Las prédicas y escritos de un clérigo renegado de origen irlandés llamado John Nelson Darby... Y de un escocés llamado Edward Irving... Creo que este vídeo lo he oído mencionar... Enfatizaron el cumplimiento literal en el futuro de las enseñanzas bíblicas tales como el rapto y el advenimiento del anticristo... La batalla del Armagedón... El papel central que habría que jugar en un estado de Israel naciente durante los últimos días... A grosso modo, señores, creo que se entiende lo que es este desmadre del sionismo cristiano... Básicamente es la visión de los cristianos de que Israel como nación, como estado... Forma un papel crucial, un papel fundamental en la segunda venida de Jesucristo... En este desmadre del apocalipsis, la batalla final, etc. No lo tocamos tanto porque bueno... Creo que quedó intrínseco en las tetas madres de lo que mencionamos... De Inglaterra y de la declaración Balfour... Por ejemplo, hay siete postulados... Dicen por aquí... Siete postulados del sionismo cristiano... Cristiano, perdón... Uno de ellos es la hermenéutica literal... El otro es... Los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios... Los judíos tienen derecho divino sobre la tierra del Medio Oriente... Es el tercer postulado... Por el cual muchos alegan que Estados Unidos e Inglaterra se hacen buenos días ante el conflicto árabe-israelí... El cuarto es... Jerusalén es la capital exclusiva de los judíos... El quinto es... El templo judío debe ser reconstruido... El sexto, los árabes son los enemigos del pueblo de Dios... Y el séptimo, el fin del mundo llegará pronto en la gran batalla del Armagedón... Pero los cristianos que apoyen a Israel sobrevivirán... Esto es lo que ha dado... Origen a este movimiento anti-SOG... Que es el Sionist Occupation Government... El gobierno de ocupación sionista... Todos los... Países que son... Considerados pro... Pro sionismo, pro SOG... Este... Han sido atacados de hecho por los... Gente de dentro de la... De esas naciones... Todas las madres que lo saben... Este pedo que hay con Estados Unidos... Algunos conflictos que se han dado con... En Francia... Etcétera... Eh... Bueno... Algunos... De manera... Pues cómo decirlo... Algunos por su borreguismo... Si es que existe la palabra... Algunos nada más por decir... A la verga a los judíos... Este... Se consideran... Antisionistas... Gran parte de los... Neonazis... Eh... Hoy día... Tienen algún carácter antisionista... Pero el hecho de que tú seas antisionista no te hace necesariamente nazi... Hay que... Hay que aprender a diferenciar esto señores... Ya que... Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no lo entiende... Eh... Y hay mucha gente que no se pone a investigar debidamente... Por eso me surgió... La... Espina... La necesidad de hacer este canto... Del sionismo... Sobre todo porque ya me han preguntado mucho acerca... De lo que menciono en el canto de los protocolos de los sabios de Sion... Otro... Un documento... Un panfleto... Que vaya... Que incremento... Eh... La cantidad de pogromos que sufrían los judíos en Europa Oriental... Y en Rusia... Y bueno... Como ustedes saben aquí en Dark Ritual... La tirada es ser... Lo más objetivos posibles... Eh... Yo tengo... Bueno... Tengo algunos conocidos que son judíos... Eh... Que básicamente los pintan como unos hijos de puta... Eh... Eh... Avariciosos... Eh... Prepotentes... Etcétera, etcétera... Conozco algunas personas de esa... Etnia... Y... Son bastante agradables... Algunos... Es como... El estereotipo de los... Eh... Mexicanos, ¿no? El típico mexicano... Huevón... Eh... Y... Bueno... Luego algunos se quejan de que... Porque ven hacia los mexicanos... Porque nos consideran de esta manera... Yo creo que... Pues hay que ser coherentes... Básicamente... Pero bueno... Cada quien escoge... Sus niveles de coherencia e incoherencia... Pero bueno... Yo no estoy de acuerdo... Con el sionismo... Para nada estoy de acuerdo con el sionismo... Eh... Pero también... Soy consciente de que... Hay gente... Eh... Hay judíos que... Pues tratan de... Evadir... Tratan de huir de esa imagen... Tratan... De oponerse inclusive... De hecho... Algunos... Hay un movimiento antisionista... Que es de... Gente... Del pueblo... Israelí... No lo tengo aquí... No lo tengo aquí... En este documento... Pero si por ahí... Eh... Recuerdo que había un este... Un movimiento antisionista... Gestado ahí mismo... En Israel... Hay mucha gente... Por ejemplo... Yo investigando en esto... He encontrado fotografías... Inclusive... De muchos... Eh... Judíos ortodoxos... Antisionistas... Que... Aún... Hablan... Ellos hablan de que... Si... Israel... Es parte de su tierra prometida... Pero que pueden... Convivir en paz... Con los árabes de la región... Son este... Es... Es un... ¿Cómo se llama? Es parte de esta... Pues coherencia que les estaba mencionando... Ah... Creo que aquí lo tengo... Miren... Es... Neturei Karta... Es un grupo minoritario de judíos... Jaredíes... Que rechazan... Cualquier forma de judío... De sionismo... Perdón... Y se oponen... Activamente... Al estado de Israel... Entre sus... Declaraciones... Piden el desmantelamiento pacífico... Del estado de Israel... Y ponen la creencia de que los judíos... Tienen... Prohibido... Tener su propio estado... Hasta que... Hasta que pase este acontecimiento conocido como la llegada del Mesías... Dice por aquí... Judaísmo y sionismo son extremos opuestos... Y detener el hambre de los palestinos... Es labor... De un pueblo... Del pueblo de Dios... Bueno... Es... Son ideologías... Que bueno... Ahí tienen su... Sus niveles de contradicción... Pero bueno... Espero les haya agradado este canto señores... Estuve divagando un poco... Pero bueno... Es... Es un... Tema complejo... Es un tema delicado... Que no podemos tomar a la ligera... Que no podemos tomar de manera... Este... Fanática... Ni proselitista... Ni proselitista... Yo creo que... El... Lo peor que le puede pasar... A un... Movimiento ideológico... Es el fanatismo... Porque los fanáticos pasan a... A romperle su madre a cualquier nivel de ideología... Este... Por ahí había leído... Alguna vez que... El... Fanatismo... Es... La semilla de la ignorancia... Pues... Concuerdo... Enormemente... Con ese pensamiento... Fanatismo e ignorancia... Si están ligados... Como de que no... Pero bueno... Quienes se hayan sentido ofendidos... Pues lo siento mucho señores... Pero... Así pasa cuando sucede... Yo también me he sentido ofendido con otras estupideces que... Que leo... Que escucho y que veo... Pero bueno... Ehm... Pues... Yo los espero para otro Dark Ritual Podcast... Vamos a grabarlo lo más pronto posible... Por ahí tenemos... Pendiente un Evil Fans... Ehm... Algunos me han estado sugiriendo que hable acerca de este desmadre... De las leyes... Sopa Pipa... Y Open... Que están buscando restringir... Y bueno... Vigilar... Espiar... Y todo este desmadre... De internet... Vamos a... Vamos a ver que... Que hacemos... Que sucede con esto... Ehm... Quizás si hagamos algo... Pero... Eso ya lo verán... En el próximo Dark Ritual Podcast... Señores... Que la maldad y el paganismo los acompañen... Ah... Por cierto... Tengo que mandar saludos... Jeje... Si, si... A todos aquellos que... Bueno... Nos han estado ayudando... Un... Enorme saludo a toda la gente de... 66.6 Radio Net... Por ahí... Al buen... Ariel... Este carnal... Que ha estado retransmitiendo... Dark Ritual Podcast... Y también el... Horned Cast... De Asael... Un saludo también al buen Asael... Que ya este... Tuvimos oportunidad de... De... Platicar un poco... Este... También saludos a toda la gente de... Mutilador Cine... A... A la gente de... Metal Rock Avenue... Por ahí... Dark Metalhead... Me había dicho que iba a retransmitir el podcast... No... No me he... Metido a ver qué... Qué onda con eso... Pero bueno... También saludos a toda la gente de... Metal Asylum Radio... Ahí donde tenemos alojado... El programa de Dark Ritual... Y bueno... Saludos a todos ellos... Saludos... Especiales... Un agradecimiento por seguirnos... Por apoyarnos... Apoyar este proyecto que bueno... Se ha visto... Un poco desplazado... En mis prioridades... Cotidianas... Pero bueno señores... Todos somos humanos... Tenemos... Nuestras prioridades... Tenemos... Nuestra vida personal... Y... Bueno... Hasta pronto... Esto fue Dark Ritual... Yo fui... Zairanus... Que la maldad y el paganismo... Nos acompañen... Me estarán escuchando... Otro día... Que Grupo... T starving... El marido te... Toledo... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!